Carmen Hernández, madre de dos menores de edad, hoy pasa una difícil situación luego de que una avalancha acabara con su vivienda. Pues yo comencé a llamar a mi niña, de que saliera, que pusiera el hermanito que saliera porque se había venido toda la loma. Pues llamé acá a la vecina del lado, de que saliera porque allá teníamos la loma encima. Sobre las 1 y 10 de la mañana, la naturaleza no tuvo que me dice, montañas de tierra entraron hasta la casa de la señora Carmen, arrasando con todo por su casa. Pues yo estaba acostada con mis hijos viendo película, cuando resultó que había pegado ya la guaterote, pero ya había escampado y todo eso, como a la 1 de la mañana, pues pasó todo. Pues yo sentí el estufito de la parte de afuera, pues yo me asomo por el cuello de acá de la puerta, pues cuando yo miro es que ya la arena la teníamos atentada a la entrada de la puerta. Afortunadamente la familia resultó ilesa. Aún dentro de la vivienda se puede ver cómo quedaron todos los censeres, pues el avalanche a lo único que pasó ileso fue la imagen de una vivienda. Ahí perdí la cama de los niños, el chifoniente de la niña, los zapatos de estudio, acá lo que fue parte de la cocina, tenía muchas cositas ahí que varían menos. Quedaron todas. Desde el día que se registró la emergencia hasta hoy, Carmen y su familia no han recibido ningún tipo de ayuda. La familia la mayor no ha podido asistir por la cuestión de los zapatos que se quedaron bien enterrados. La capilla, barrio donde se encuentra el deslizamiento, actualmente se encuentra declarado como emergencia pública por el municipio de Soacha. Gracias.